Zulita Llamaría la atención Hola, ¿qué tal? ¿cómo estás? ¿Cómo el tiempo transcurrió? Floreció la relación Y un cupido más que yo Sin decir cómo soy Y ahora no sabemos ni qué hacer Con tanto amor que nos debemos Pero siempre convencido Que ni tú ni yo Dividimos esto antes Mi oscura firme pasión Esta es la primera vez Como para mí lo es Tus ojos color azul He encontrado en cada cual Lo que he pasado los negó Y algo con tranquilidad Y una profunda pasión Pero no te mamo al que estar Si el destino no sube Que solamente Por la lista del final Ven y chamar a los dos Abrazarnos al andar Ya que morirá de envidia Por vernos felices Y juntos cantar Y en mi hue Y en mi hue Mi hue Si te amo Pues cantemos Y enamoramos Y hasta el cielo Y alegría nos dio Y es que somos felices Como cuentos de amor Descubrimos lo inmenso Sin mirar el color Y amor Cantemos Un bebé Y en mi hue Y en mi hue Y en mi hue Y en mi hue Estad Y en mi hue Cuida de vida, volvernos felices, y vamos a cantar. Yeah, wey, wey, wey. ¡Ale, Lobo! ¡Ale!